Estamos muy satisfechos justamente porque han confirmado todos los panelistas que habíamos invitado para este segundo encuentro, de la misma manera que para el primero, con una importante cantidad de inscriptos, tanto desde estudiantes, digamos, de la propia asignatura, que es la coorganizadora de este evento, como también de otros estudiantes de otras carreras, público en general, docentes, graduados, así que, bueno, con una buena expectativa. ¿Qué ejes se van a estar abordando en este encuentro? Bueno, en este caso justamente dentro del marco de lo que damos en llamarle economía social, economía social y popular, en fin, hay distintas acepciones pero referidas a lo mismo, el primer encuentro tuvo más que ver con experiencias cooperativas y mutuales y en este caso está más referido a otro tipo de organizaciones o asociaciones. Por eso dentro del mundo, digamos así, de la economía social, estas son otro tipo de experiencias, muchas de esas relacionadas con la comercialización de alimentos, como algunas experiencias locales, como enredar y almacén cooperativo, y también una cooperativa pícola detrás de la sierra, que es, bueno, una muy linda experiencia, y además también una organización más de tipo mutual, también relacionada con la comercialización de alimentos, que una tiene origen, en realidad son dos, una que tiene origen en Rosario, y otra que está trabajando en la zona de Villa María. Son experiencias importantes porque a su vez estas comercializadoras de alimentos tienen vínculo o se han ido generando a través de convenios, por ejemplo, con sindicatos. O sea, son organizaciones sin fines de lucro, pero que tienen como objetivo para los propios afiliados a los sindicatos o asociados a estas mutuales que se van desarrollando, que tengan el acceso a alimentos de calidad y a menor precio que en los sistemas tradicionales de comercialización. Y por último, también el presidente de FECOFE, Federación de Cooperativas Federadas, que es una organización de segundo grado con amplia trayectoria y representación de cooperativas agrícolas, no solamente cooperativas agrícolas, sino de servicios, pymes, fabricantes de alimento, y que también es una experiencia muy importante.